Doctora Lani Burría, acabamos de ver no solo su intervención, sino varias intervenciones muy interesantes y me queda algo en el tintero. Cada función que va uno de Cinepolis ve el gran trabajo que están haciendo. Es muy difícil medir la cantidad cirugía por cirugía, pero ¿qué opina usted de este trabajo? Más que el impacto como numerología, ¿qué opina usted? Es un esfuerzo enorme que han hecho varias fundaciones para recaudar dinero, para evitar la ceguera, en particular la ceguera que es la primera causa de ceguera en el mundo, que sigue siendo la catarata. Entonces tenemos que agradecer los esfuerzos que hace también la iniciativa privada para tratar de reforzar los programas que existen actualmente en prevención de ceguera en México. Y en Cinepolis es el mejor ejemplo de un programa que ha sido muy exitoso, que ha llegado a tocar a miles de personas, ¿cuántas personas no lo vemos cada vez que pasamos en el cine? Y que los resultados se van a ver a largo plazo con la disminución de la incidencia de ceguera por catarata. Entonces sí, es un esfuerzo muy grande. Sacamos cinco pesitos por función, súmelo y multiplíquelo por dos. Exactamente. Si multiplicamos todos los fondos que se están haciendo y que se van directo a la prevención de ceguera por catarata, es un esfuerzo canónico, es un esfuerzo muy grande. Muy amable, doctora. Muchas gracias.